De Deena Volando 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 De De Deena Volando 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 De De Deena Volando De De Deena Volando De Deena Volando De De Deena Volando De Deena Volando De Deena Volando De Deena Volando De De Deena Volando De De Deena Volando De De Deena Volando De Deena Volando De 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 Deena Volando 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 De 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 Deena Volando De 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 Deena Volando De 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 Deena Volando De 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 Deena Volando De 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 Deca Volar Pero te pido un favor que no hable ni ni mal de mí Por mirar así yo sea mucho mejor Más que eres para ti, ya que eres con amor Muchas gracias, te agradezco los momentos de felicidad Te deseo buena suerte por el que no me vea ya jamás Muchas gracias, te agradezco los momentos de felicidad Te deseo buena suerte por el que no me vea ya jamás Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás, jamás Mis amigos, que les puedo decir Muchas gracias a toda la producción que hizo posible Que esta noche yo estuve en sus hogares Compartiendo un poquito de mi vida, de mi música Y de todo lo que es público especial Dios los bendiga, porque esto fue en directo Y de todo lo que no me vea ya jamás Y de todo lo que no me vea ya jamás Y de todo lo que no me vea ya jamás Y de todo lo que no me vea ya jamás Y de todo lo que no me vea ya jamás Y de arriba ya sabés la conmigo y con su fin a hoy. ¡Tú eres un juicio! Reciben un saludo de parte del Coyote y Suena, Tierra Santa. A pesar de todas las cosas que nos pasan por el camino, gracias a Dios estamos aquí. ¡Levanta la mano si estás orgulloso de ser de Zacatecas! ¡Eso! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Sol! ¡Todo bien! ¡Aquí de Cereza, Zacatecas viejo! ¡Sol! ¡Salud! ¡Salud a este lado! ¡Levantenme la mano por favor! ¡Quién viene a pasar lo bonito! ¡Quién viene a pasar chico y a todos los madures! ¡Saludos, saludos! ¡Saludos! ¡Yo quiero escuchar el rinco de las mujeres! ¡Eso! 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 ¡Eu quiero escuchar el rinco! ¡Eso! 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 ¡Green de pármico de las mujeres solteras! Música 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 En el rancho el cajoncito terminaron doce vidas Y a Javier Torres señores le amargaron ese día Le pegaron donde duele dejaron la fiel herida Música Javier Torres anda herido y le anda hirviendo la sangre Dice que esos asesinos jamás podrá perdonarles Porque lo del cajoncito le trae recuerdos muy grandes Música 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 Quieren llevarme a la iglesia, el gobierno y enemigos El chamoco del infierno se ofreció pa' mi padrino No más que pa' bautizarme van a batallar conmigo Música De Culiacán a los tianos, está cortito el camino Ya saben donde encontrarme, le aviso a mis enemigos Ya no maten inocentes, vengan a acabar conmigo Música Los valientes de palabra, su ligero de pezuña Mil veces el muere el cobarde, y el valiente no mazuña Y Javier lo demostró, el de que estuvo en la cuna Música Y ahora reza, nos vamos a aventar el corrido Pa' recordar a Baltazar, compa Música Y ahora reza, no se me agüita la familia viva Música Les traigo el nuevo corrido, aunque no es pa' pestejar Solo quiero hacerme amor, recordando a Baltazar Un hombre de Sinaloa, que siempre fue a todo dar Música Se dio la vida de rey, festejando el seis de enero Simple le tocó la banda, rodeado de compañeros Por eso es que lo extrañamos, los que en verdad lo quisieron Música Nunca pisaste la cárcel, porque no lo merecías Pero tampoco la muerte, como olvidar ese día Que nos dieron la noticia Que murió Baltazar Díaz Música Sinaloa no te olvida, aunque no te vuelva a ver Y la gente de la sierra, ellos te extrañan también La noticia de tu muerte, tampoco lo podían creer Música Es muy triste el seis de enero, si no hay a quien festejar Si ya mataron al rey, a quien le van a tocar Y aquellas famosas bandas, se mucho te han de extrañar Música ¿Cómo vamos a olvidar al que fuera un gran amigo? Aunque nos duela en el alma, sabiendo que no estás vivo Siempre te recordaremos, cantándote este corrido Música Estando moliendo calla, en un ranchito querido Buscaban a Baltazar, para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores, con experiencia el codillo Música Música Me gusta tener ya dos, me gusta tener ya dos Y para no andar batallando Música Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós Y la otra ya me está esperando Música Música Por ahí viene mi Lupita, por ahí viene mi Lupita Música 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 Del cielo viene bajando, del cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae Las cartas a mi Lupita Por ahí viene mi Lupita Por ahí viene mi Lupita, imbécila de Colorado Con sus ojitos llorosos, con sus ojitos llorosos Porque no estoy a su lado Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Y para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós Y la otra ya me está esperando La luna ya va saliendo La luna más alta la quiero ver La luna ya va saliendo La luna más alta la quiero ver Preséntame a tu marido Que lo quiero conocer Pa' quitarle los de chivo Y ponerle los de buey Si anda creyendo el famoso El dueño de tu querer Yo ya me voy pa' Santa Cruz Yo ya me voy pa' Santa Cruz A ver un amor que tengo A ver un amor que tengo Que dices chata Ahorita vengo No me entretengo La dilación es volver Mezquital, mezquital, mezquitito Mezquitalito bonito Mezquital, mezquital, mezquitalito Mezquitalito bonito Si no me quieres hablar No me hagas un mal modito Yo quiero darte a saber Que ya no te necesito Si te vas pa' no volver Pa' pinche te necesito Yo ya me voy pa' Santa Cruz Yo ya me voy pa' Santa Cruz A ver un amor que tengo A ver un amor que tengo Que dices chata Ahorita vengo No me entretengo La dilación es volver Me gusta cantar y al viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares Aquí vine porque vine A la feria de las flores A ver a una rosa uraña El amor de mis amores De mi caballo retinto He venido de muy lejos He venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto Y con ella doy consejos A través de la montaña A través de la montaña Pa' venir a ver las flores No hay cerro que se me impre Ni cuaco que se me atore ¡Guerro! 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 Me lo contaron Ayer Tratando de molestarme Sin pensar que iba a leerarme Que tuvieras nuevo amor Ganas tuve de reír Del dolor que a él espera Porque eres convenenciera Y no sabes de sufrir Fíjate como te miro Sin reproches ni suspiros Cuando pasas junto a mi Nos sigueremos despuesito Cuando llores en tu sitio Y te acuerdes más de mi Calculaste mal tu plan Antes todo me dolía Te citaba y no venías Y acababa por llorar Música Ahora ya estoy bien curado Ya no hay penas no hay dolor Ya estoy libre del pecado Y estoy libre de tu amor ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡El Coyote y tu madre está rezando! Música Calculaste mal tu plan Música Música Antes todo me dolía Música 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 Como este lobo, que desafía el dolor, luchando contra el corazón. Como este lobo, que se resiste a pensar que no lo quieres, que renuncie al amor de otras mujeres. Como este lobo, que más que trate de encontrar, jamás nadie te va a quedar. Como este lobo, como este lobo. 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 Me abandonaste mujer porque soy muy pobre Y por tener la desgracia de ser casado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Tres vicios tengo y los tengo bien arraigados Desde borracho, jugador y enamorado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Si me emborracho es porque a mí me gusta el dragón Si tomo vino yo a nadie le pido fiado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Voy a cantar unos versos Pa' recordar a un valiente A Juanito Huerta Trejo Le apodaban el teniente Siempre jalaba parejo Él siempre llegó de frente Su carrera comenzó al servicio del gobierno El comandante Toledo siempre fue su subalterno Peleó con la 23 angelitos del infierno Al poco tiempo ingresó A las filas de Pedrito Llevaba por compañero Al famoso Romerito Pero un día se lo mataron Su destino estaba escrito Su padrino y el tío Sam Le dictaron su sentencia Dijeron que en este mundo Ya estorbaba su presencia Pero cuando lo encontraban Siempre le tenían vergüenza Y ese 22 de junio El señor venía volando Él sabía que su familia Ya lo estaban esperando Pero falló ese motor Después lo estaban velando Volaba desde Obregón Con sus amigos del alma Dice el teniente al creador Mi muerte espero con calma Pero salva a mi patrón A mi amigo el güero Palma Siempre viajaba por aire Pues por tierra no podía Porque querían recibirlo El teniente ya sabía Y en un estuche dorado Llegó a Jalisco ese día Ya morió el teniente Lucas Descansarán un ratito Los que deseaban su muerte Se quedaron con el hipo Y él siempre se cobijó Con un sarape azulito Con un sarape azulito Con un sarape azulito Como paloma Como paloma que vaga errante Sin rumbo fijo Ni dirección Navega y cruzo los ríos y mares Sin paz ni abrigo Ni protección De sur a norte Cual un bohemio Crucé la patria Donde nací Buscando abrigo Dicha y consuelo No hay quien se duela Pobre de mí Uno más atrás Sinaloa Oiga Desde mis padres Cuando era un niño Y en este mundo Solo queré Desde ese instante Vago sin rumbo Y hasta la tumba Descansaré No tengo padres Hijos Ni hermanos Y ni el cariño De una mujer Soy en el mundo Tan desdichado Que lloro a solas Mi padecer Tuve mis hijos Y me dejaron Tuve a mis padres Y los perdí Tuve mujeres Y me engañaron No hay quien se duela Pobre de mí Elevo al cielo Mis oraciones Para que calme De a mí sufrir Ay Dios eterno No me abandones Dame la dicha Y el porvenir Y el porvenir Te pate Tengo Si por tu mala cabeza Vas a sufrir No te detengo Si te gustó ese camino Lo has de seguir Tarde o temprano Yo te quedó Yo te perder Lamentando Tu proceder Mas cuando en vano Tu querrás Arrepentida Retroceder Yo sufro Por tal que sufras Que sin juegos de perder Me gusta quemar mi casa Pa' verla de frente arder Que tan amargo Será pensar que a mi lado No has de volver Mas sin embargo Jamás me verás llorando Por tu querer Hago de cuenta Que fue un remate De feria o de carnaval Porque no hay fiesta Sin un alegre principio Y triste final Yo sufro por tal que sufra Y sin juegos de perder Me gusta quemar mi casa Pa' verla de frente arder Palomita, ¿dónde vas? Que en el pico llevas flores Anda y llévale esta carta A la reina de mis amores No se la vayas a dar Delante de los señores La cuidas que estés solita Y en su mano se la pones Dicen que me han de quitar Las veredas por donde ando Me quitaran las veredas Pero las carencias ¿Cuándo? Dicen que me han de quitar Tu amor de mi pensamiento Solo que escriban en el agua Y dibujen en el viento ¡Jajaja! 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 y 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